hola amigos mi nombre es carlos soy de www.es y en el vídeo de hoy os voy a explicar a cómo insertar una moneda personalizada en vuestro commerce y lo vamos a hacer simplemente con php sin necesidad de utilizar ningún plugin bien antes de entrar en el tutorial como siempre os agradecería que si os gusta el vídeo que vais a ver a continuación o el contenido que realizo le diréis un like o suscribiréis al canal activar la campanita para recibir notificaciones de futuros vídeos y también os invito a que si tenéis alguna duda o pregunta la dejéis en comentarios bien como he comentado lo vamos a hacer con un código personalizado de php entonces lo ideal es o crearos un chile team y trabajar en el funciones php de chile team o insertarlo a través de algún plugin como puede ser code snippets o vp code yo lo voy a hacer con el chile team vale entonces si no sabéis cómo crear el chile team en el canal tengo un vídeo en el que en tres minutos te explico cómo crear el chile team y luego puedes desinstalar el club vale una vez has creado el chile team lo que debemos hacer es irnos apariencia editor de archivos del tema comprobamos que tenemos el final chile team y nos vamos a los funciones vale entonces aquí en el funciones lo que vamos a hacer es pegar este código que dejaré en un enlace en la descripción lo copiamos y venimos aquí y lo pegamos y lo único que debemos modificar es en esta línea el nombre de la de la moneda por ejemplo y lo siguiente que modificaremos es el símbolo de la moneda vale el símbolo lo pondremos aquí de estar dentro de estas comillas simples yo por ejemplo para que se vea claro vale bueno mira voy a poner dos para que se vea más claro vale entonces una vez hemos modificado el nombre y el símbolo guardamos vale si ahora no voy a la página de mi tienda en realidad no aparecerá un vale porque lo tenemos de fin que definir desde los ajustes generales vale me voy a comer los ajustes vale y aquí donde está la moneda si buscamos cripto web vale ya nos aparece la seleccionamos guardo cambios vale y si ahora y autorizó aquí la página de mi tienda aquí nos aparecerá la moneda seleccionada vale ahí la tenemos vale tan simple como eso ya os digo os dejaré el enlace en la descripción para que podáis copiar el código espero que os haya gustado el vídeo que os haya servido de ayuda si es así recuerda darle un like suscribirte al canal activa la campanita para recibir todas las notificaciones dudas y preguntas en los comentarios nos vemos en próximos vídeos hasta luego